Gracias, Ministro. Señora Elsa Margarita Novera, de la Espreya, Gobernadora del Departamento de Atlántico, ahora mi amiga. Señor Jaime Pumarejo Hainz, Alcalde de la Ciudad de Barranquilla, mi amigo. Señores directores ejecutivos y miembros de la Alta Administración del Banco, autoridades nacionales, provinciales y municipales de Colombia, señoras y señores. No me alcanzan las palabras para describir el orgullo que siento de estar por fin aquí en Barranquilla, La Bella, la ciudad de los brazos abiertos para presidir mi primera reunión anual como presidente interamericano del Banco Interamericano de Desarrollo. A quienes trabajaron durante casi dos años para que esta reunión pudiera llevarse a cabo aquí, desde el Gobierno Nacional de Colombia, el Gobierno Departamental del Atlántico y el Gobierno Municipal de Barranquilla, quiero darle las gracias en nombre de todo el Grupo BID. Dados los desafiantes tiempos que viven en América Latina y el Caribe, no podríamos haber escogido un marco más apropiado para realizar la reunión anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest. La región, como saben, enfrenta el histórico reto de lograr una recuperación robusta, inclusiva y sostenible luego de la crisis que provocó la pandemia del COVID-19. Desde el Río Bravo hasta el Cabo de los Hornos, todos anhelamos no sólo reconquistar el terreno perdido en el último año, sino alcanzar niveles de desarrollo que se condigan con el potencial de prosperidad que tienen América Latina y el Caribe. Un potencial que a lo largo de la historia de la región ha resultado elusivo, pero que ahora paradójicamente podríamos estar más cerca de realizar si sabemos aprovechar las oportunidades que se abren ante nosotros. Decía que Barranquilla es un marco ideal para esta reunión porque esta ciudad ya estuvo en una coyuntura histórica similar y supo aprovecharla, abriendo paso a décadas de progreso. Para quienes no están familiarizados con la geografía y la historia de Colombia, los orígenes de Barranquilla son distintos a los de otras ciudades fundadas por los conquistadores españoles. Aquí no había minas de oro o de plata, pero estaba la desembocadura del río Magdalena, que en el siglo XIX se convertiría en un punto estratégico de entrada y salida para el resto del país. En la medida que Colombia se fue abriendo al mundo y se desarrollaban nuevas tecnologías, partiendo con los motores al vapor, Barranquilla fue creciendo en importancia, estableciéndose como el principal puerto del país, la puerta de oro de Colombia, como la llamó un presidente. Para la tercera década del siglo XX, Barranquilla tenía coberturas de agua potable y electricidad mayores que cualquier otra ciudad colombiana. Y cuando llegaron los aviones, tuvo el primer aeropuerto de Sudamérica. Al mismo tiempo que sucedían estos avances, Barranquilla se convertía en un imán para la inmigración, tornándose la ciudad más cosmopolita de Colombia. Muchos inmigrantes dedicaron exitosamente a la industria y al comercio, ayudando a desarrollar un entramado productivo sin par en la región. Sin embargo, por esas vueltas a la historia, Barranquilla, el Departamento del Atlántico, Colombia y toda América Latina y el Caribe, hoy están ante nuevas oportunidades para acelerar radicalmente su progreso. Es para hablar de tales oportunidades que nos hemos reunido aquí. Tenemos una agenda ambiciosa, enfocada en temas como la recuperación tras la pandemia, la integración de las cadenas de valores global, la mitigación y adaptación al cambio climático, el impulso al empleo digital, la promoción de las mujeres emprendedoras y el desarrollo de la economía creativa. Ambicioso. Permítame ilustrarlo con un ejemplo. El coronavirus revolucionó nuestras vidas, obligándonos a repensar cómo trabajamos y cómo vivimos. En todo el mundo, gobiernos, empresas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes y el BID tuvieron que adaptarse a un nuevo orden. Uno de los efectos de la crisis fue la aceleración y la profundización de la digitalización. Aquí estamos. En efecto, la creciente digitalización del trabajo, del comercio, de la educación, de la medicina, de la cultura y hasta los trámites han convertido en temas que no pueden ser ignorados si queremos dar el salto cualitativo que necesita la región. América Latina y el Caribe pueden y deben aprovechar esta verdadera revolución para dinamizar sus economías y aumentar la productividad de sus empresas, su infraestructura básica, sus servicios esenciales, sus prestaciones sociales y sus gobiernos. Otra oportunidad se asoma con la realineación de los grandes flujos del comercio internacional que se mueven a través de las cadenas de valor de las empresas globales. Desde que comenzó la pandemia, muchas empresas se están replanteando dónde operan y dónde están sus principales proveedores. Hoy por hoy, la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños tienen escasa participación en esos flujos. Podemos y debemos integrarnos a esas cadenas de valor que nos abrirán nuevas oportunidades de empleo de calidad y generación de riqueza. Otro ejemplo. Tenemos que invertir más en mitigar los impactos y adaptar nuestras economías a los efectos del cambio climático. No sólo porque lo que podría suceder en el futuro, sino porque nuestra región es hoy una de las más vulnerables a los desastres relacionados con el clima. Igualmente, tenemos muchísimo por ganar, tanto en términos económicos como de equidad de género, si invertimos en promover oportunidades de empleo y de emprendimiento para las mujeres que sufrieron desproporcionadamente el golpe económico de la pandemia. En todos y en cada uno de estos temas, el BID está listo para ayudarlos y catalizar una recuperación inclusiva y sostenible. De hecho, ya lo estamos haciendo. Desde el inicio de la pandemia, el grupo BID ha movilizado más de 24.000 millones de dólares en financiamiento para gobiernos y empresas de la región, incluyendo 1.000 millones de dólares aprobados recientemente para financiar la compra de vacunas contra el coronavirus. Y estamos trabajando en una iniciativa pionera que ayudará a los países de América Latina y el Caribe a mejorar su competitividad y negociar rápido acceso a las vacunas. Pero mantener un nivel de apoyo comparable a futuro y acorde con la demanda esperada de parte de nuestros países prestatarios simplemente no basta con los recursos actuales. Necesitamos hacer el trabajo para entender cómo el BID puede brindar el apoyo necesario a la región hacia el futuro. Antes de asumir la presidencia en octubre pasado, en plena pandemia, conversé con muchos de ustedes acerca de la necesidad de considerar una recapitalización del BID para que pueda cumplir el papel que sus países miembros desean que cumpla en esta coyuntura histórica y el urgente apoyo del Banco para la recuperación de nuestra región. Los recursos públicos no serán suficientes para cubrir las brechas actuales que han sido exacerbadas por el impacto de la pandemia. Nuestra capacidad de atender las demandas crecientes de la región es un tema prioritario. Por ejemplo, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 en la dimensión de infraestructura, incluyendo agua, energía y transporte, se requiere invertir al menos 3.5% del PIB por año y en el 2019 la inversión no superó al 2%. Nos espera una década con elevadas necesidades de financiamiento externo de los gobiernos que se espera alcancen 110.000 millones anuales, lo cual se adiciona a una brecha de inversión pública en América Latina y el Caribe estimada en un 3% del PIB actual. Para fortalecer la red hospitalitaria y comprar equipos médicos se requerirían 153.000 millones de dólares. Aún nos queda trabajo para hacer para comprender plenamente el volumen de financiamiento que se necesitará en el banco y vamos a hacer ese trabajo. Pero vamos en camino y estamos obteniendo apoyo para seguir adelante respondiendo a nuestros países de la mejor manera. Hace un par de semanas el PIB recibió un apoyo histórico, histórico, de un grupo de senadores demócratas y republicanos en los Estados Unidos a favor de un aumento de capital. Esta muestra de apoyo bipartidista es una señal importante del compromiso de los Estados Unidos con la región. Mientras que nosotros hacemos las gestiones necesarias para revisar nuestra capacidad, seguiremos trabajando con los medios existentes para ayudar a los países de la región a paliar los efectos de la pandemia y a emprender la recuperación económica. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos colaborando con el gobierno en un programa para fortalecer el sistema de vigilancia de la salud pública que facilitará un mejor manejo de eventuales brotes de enfermedades utilizando la telefonía móvil. En otro frente, desde BitInvest, estamos apoyando instituciones financieras locales como Bancoldex a ampliar el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan reiniciar sus operaciones y crear empleos de calidad. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a nuestro país anfitrión por la consistencia de sus políticas económicas que le había permitido crecer en los últimos 15 años a una tasa promedio de 4.1% anual. Esperamos que en el proceso de recuperación post-pandemia logre avanzar y sobrepasar esos niveles anteriores de la recuperación económica y estamos comprometidos a eso. Lo mismo esperamos lograr en toda nuestra región. Para establecer la senda de la prosperidad es impredecible consolidar los cimientos del crecimiento y desde el Bit seguiremos apoyando sus esfuerzos para transformar a Colombia en un país de altos ingresos con movilidad social y oportunidades para todos sus ciudadanos. Un párrafo aparte merece la manera ejemplar en que Colombia ha acogido a los migrantes venezolanos. Gracias, señor presidente. Con el reciente aprobado Estatuto Temporal de Protección que abre la oferta de servicios del Estado a los migrantes el gobierno colombiano le ha dado un ejemplo al mundo entero. Ha sido un líder en el mundo entero. Esa decisión que provocó elogios del secretario general de la ONU del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del mismísimo Papa Francisco constituye una muestra de fraternidad que ojalá más gobiernos pudieran emular. Y como hijo de inmigrantes y refugiados señor presidente gracias. Gracias. Colombia se ha convertido en un líder mundial en el tratamiento de refugiados y migrantes y el BID está acá para ayudarlos. En febrero con apoyo de la Unión Europea y el gobierno de Corea muchas gracias lanzamos un proyecto de integración de migrantes en cinco ciudades colombianas. El proyecto promueve oportunidades de integración económica y acceso a la vivienda tanto para migrantes como para vecinos de las comunidades receptoras al tiempo que fortalece a los municipios y áreas metropolitanas beneficiarias. Estoy más que seguro que este tipo de inversiones rendirán frutos. Conozco de primera mano de primera mano como una comunidad migrante puede prosperar lo he visto toda mi vida y hacer que prospere el país que generosamente les abre las puertas. Esa es mi experiencia. Ilustres anfitriones apreciados gobernadores queridos amigos y amigas como sabrán esta es mi primera reunión anual del BID. Mi máximo deseo es que la aprovechemos para construir puentes de cooperación para que nuestra región las aproveche ya que las necesita más que nunca. Espero que tras estas jornadas de enriquecedores conversaciones volvamos a nuestros respectivos países con un entusiasmo renovado yo lo siento y con nuevas ideas para encarar los desafíos que tenemos por delante. Desafíos que demandarán esfuerzo, constancia, inteligencia para aprovechar las oportunidades que se nos presentan para transformar América Latina y el Caribe en la región de paz y prosperidad que pueden y deberían ser. Trabajemos juntos todos apolíticamente para lograrlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.